Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes desde sus casitas. El día de hoy la plataforma se les activó a las 8 y 50 de la mañana. Para ello les voy a compartir pantalla un momentico y les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Listo, entonces, permítanme, permítanme por favor. Listo, entonces, la actividad del día de hoy se llama factor de conversión químico. Uy, esta vaina, ¿por qué no se ha asignado? ¿Ustedes ya pudieron ver la actividad? Sí, señora. Sí, señora. Listo, gracias. Entonces, se llama factor de conversión químico. Sabemos que la meta, el desempeño y la valoración son simplemente información. Si ustedes la quieren copiar, la copian. Si no, hay ningún inconveniente. Por fase micro que está por allá activado. Bueno, tenemos entonces que el descriptor o actividad en clase, entonces, es lo más importante porque es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar apuntes de la clase. Para ello necesito que tengan a la mano la calculadora y que tengan a la mano, pues, sus herramientas para poder trabajar. Y lo segundo es realizar los ejercicios de factor de conversión. Entonces, les cuento que hoy amanecí sin internet. No tengo ni idea por qué. Porfa, el micro que está activado. Ya lo desactivamos. Pasillo, pasillo. Pasillo, pasillo. Listo, gracias. Resulta, entonces, que hoy amanecí sin internet. Ni idea por qué. Estoy conectada desde los datos. Entonces, en cualquier momento se nos cae la llamada. Si se me llega a acabar los datos para la segunda hora, pues, ustedes ya saben que en la segunda hora, ¿qué tienen que hacer? Pues, la actividad. ¿Listo? Y esa actividad. ¿Usted cómo se va a currir a acabar sus datos, profe? ¿Eso no los necesitará alguna vez? ¿Y qué tal que no tenga datos? Una llamada. Amable Héctor, tan lindo él. No, mejor dicho, me encanta. No, estoy muy lindo si sale, profe. Pónganle cuidado más bien, carajo. Escuchen. Tenemos, primero, tomar apuntes de la clase. Segundo, realizar los ejercicios por medio del factor de conversión químico. ¿Listo? Que es lo que les voy a explicar en un momento. Entonces, en caso tal de que no nos podamos ver en la segunda hora, yo les escribo. Y si no, si no les escribo es porque vamos a ingresar normalmente. ¿Listo? Tenemos pilas porque dentro de los ejercicios pueden haber varios ejercicios implícitos. Entonces, por ejemplo, en este primero dice la longitud de un libro es de 27.5 centímetros. ¿Cuál será la longitud en metros y en kilómetros? Entonces, pilas porque tenemos que hacer dos factores de conversión. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos metros tiene un caballo parado en sus dos patas que mide 14 manos? Y aquí nos están diciendo que una mano equivale a 20 centímetros. Entonces, vamos a pasar de centímetros a metros. ¿Listo? En la C, encontrar las equivalencias volumétricas, es decir, de volumen, de 249 mililitros a litros. Primer ejercicio, 86 mililitros a centímetros cúbicos. Segundo ejercicio, 3 por 10 a la menos 3 mililitros a litros. Tercer ejercicio. Entonces, pilas porque las... No, profe, usted nos quiere hacer un intento de homicidio. Todavía no. Y por último, convertir las siguientes expresiones. 138 gramos a kilogramos y 39 gramos a miligramos. Miren, corrijamos aquí una vez, no decía que se me confundan, ahí sobra un 39. Espérenme, espérenme, espérenme. Vea, esto no me deja editar, no sé por qué. Listo, entonces, ahí sobra un 39. Pilas porque cada uno de los ejercicios tiene varios ejercicios implícitos. Entonces, para que no se me vayan a equivocar. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes tengan a la mano las tablitas de equivalencia que trabajamos la semana pasada y que también me entiendan muy bien esto que es el factor de conversión. Recordemos que va a ser simplemente un resumen, un repaso, porque esto ya lo habíamos visto antes. Pero la idea es que lo dejemos súper claro el día de hoy. ¿Listo? Para ello, mis amores, entonces vamos a empezar. Por favor, por favor, tener a la mano la calculadora, porque la calculadora es fundamental en el proceso. Sabemos que el factor de conversión es súper fácil de trabajar, es súper sencillo, no hay que seguir sino la fórmula. Tan fácil que casi perdemos un periodo por esa cosa. No, 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 no. El factor de conversión es pero por balanceo de relaciones. Ah, sí, balanceo. No, qué asco, balanceo. No, por balanceo si es peor que eso. Véte ese tema, vételo, vételo. Eso, sí, el factor de conversión. Vételo. Bueno, entonces, resulta que en la química todo se basa en fórmulas. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de entender una fórmula, de ahí en adelante pues todo es muy sencillo. Si hablamos entonces del factor de conversión, y pilas vayan tomando nota, porque son los apuntes de la clase, entonces si nosotros hablamos de un factor de conversión, vamos a decir, como siempre, que no es exclusivo de la química. Los factores de conversión también se comparten con las matemáticas y con la física. Entonces no son exclusivos de la química, sino que hacen parte también de otras grandes áreas. Pero ¿qué es lo importante de reconocer del factor de conversión? ¿Qué es la posibilidad que se tiene de poder saltar entre una unidad y otra? ¿Qué es una unidad? Pues entonces es el patrón de medida que se ha creado, para cierta sustancia. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que podemos hacer factor de conversión en longitud, en el peso, en la masa, en el volumen. Podemos hacer factor de conversión también para el tema del tiempo, ¿cierto? Que es más de carácter físico, pero también se puede convertir. ¿Cuándo aplicamos los factores de conversión? En la vida cotidiana los aplicamos todo el tiempo. Nosotros siempre queremos determinar cuál es la equivalencia que existe en las sustancias. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. 60. Uy, muy bien. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 60. Ah, no, mentira. Segundos. Segundos serían 60 por 60. Muy bien. 6.200 por 60. ¿Cuánto, cuánto? 1.200, ¿no? 3.600. Hagan bien el cálculo. 3.600, profe. 3.600. ¿Lo que dije? Escuchen, resulta que cada vez que nosotros queremos realizar un factor de conversión, debemos tener en cuenta una unidad o patrón de medida, que es lo más importante dentro del factor de conversión. Y cada unidad o patrón de medida trae algo que se llaman las equivalencias. Y esas equivalencias nosotros no nos las inventamos, ya vienen instauradas. Entonces, cuando yo les preguntaba que cuántos minutos tiene una hora, ustedes rápido me respondieron 60 minutos, ¿cierto? Porque es con lo que nosotros, digamos, que nos relacionamos cotidianamente. Pero cuando ya les pregunté cuántos segundos tiene una hora, se les dificultó un poquito más. No porque no puedan hacer el cálculo de multiplicar 60 por 60, sino porque es una situación que no vivimos en la cotidianidad, digamos que como tan preinteramente, ¿cierto? Pero eso lo podemos hacer por medio de un factor de conversión. En este caso, la unidad patrón, es decir, el tema principal, para el ejemplo que estamos dando, sería el tiempo. A pesar de que el tiempo es una unidad, el patrón físico, ¿cierto? Afecta la química, ¿por qué? Porque las reacciones tardan cierto tiempo en generar sus procesos. Hay reacciones que son efímeras, es decir, es supremamente rápido. En cambio, hay reacciones que son muy lentas en el proceso. Y eso tiene que ver con el tiempo. La unidad patrón es el tiempo. Ahora bien, tenemos equivalencias. Entonces, ¿cuáles equivalencias? Entonces, podemos tener, bueno, hablemos de horas, podemos hablar de minutos, podemos hablar de segundos. ¿Qué es más pequeño que un segundo? Microsegundo. Un microsegundo, un milisegundo. ¿Qué es más grande que una hora? Un día. ¿Un día? ¿Qué es más grande que un día? Una semana. Una semana. ¿Qué es más grande que un día? ¿Qué es más grande que un año? ¿Qué es más grande que un año? Una década. Una década. Bueno, ¿una década? ¿Qué es más grande que una década? Un siglo. ¿Qué es más grande que una década? Dos décadas. Ahí podemos seguir. Un milisegundo. Ahí podemos seguir tanto para arriba como para abajo. Partimos de una equivalencia más importante que en este caso podrían ser los minutos o podrían ser los segundos. Pero no son los únicos patrones de medida que se tienen dentro de las equivalencias como tal. Porque hay algo muchísimo más grande que es un siglo que vendrían a ser cien años. Una década tiene diez años. Un año tiene doce meses. Un mes tiene cuatro semanas. Una semana tiene siete días. Y un día tiene veinticuatro horas. A su vez, cada hora tiene sesenta minutos. Y a su vez, cada minuto tiene sesenta segundos. ¿Cierto? Que se pueden convertir también en sesenta milisegundos. Entonces, cada uno como que se va desglosando. Y lo podemos hacer hacia arriba, es decir, en forma de crecimiento, pero también lo podemos hacer hacia abajo, es decir, decreciendo. En ese orden de ideas, estas unidades patrones ya vienen instauradas. Y digamos que se han tomado el tiempo los científicos para decir cuál es la equivalencia de cada uno de ellos. No es que no nos las inventemos. O no es que alguien diga, ay, no, es que yo quiero que la hora del día de hoy, como estamos en la clase de química, dure solamente cincuenta minutos, por ejemplo. O yo quiero que esta hora dure ciento veinte minutos. No. Porque ya vienen instauradas. Alguien se tomó el tiempo de generar esas equivalencias como tal. Y no solamente lo han hecho en el tiempo. Ya vimos que lo hicieron en la masa, en el volumen, en la densidad. Ya vimos que lo hicieron en la longitud. Y la temperatura y toda la cantidad de patrones de medida que nosotros tenemos. Claro, alrededor de cada una de ellas hay una serie de teorías. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, para Einstein el tiempo es una mentira. El tiempo no existe. Según Albert Einstein, el tiempo es simplemente una manipulación que se le da al ser humano para poder controlar sus espacios. ¿Cierto? Entonces, él decía, por ejemplo, que el día y la noche es lo único que existe dentro de esa categoría del tiempo. Pero para él no existían horas, ni minutos, ni semanas, ni días, ni años, ni siglos, ni décadas. Porque él decía, en la antigüedad las personas vivían muchísimo más tiempo que nosotros. Nosotros estamos destinados a vivir nuestra generación más o menos hasta los 50, 60 años. Nuestra generación. Pero venimos viendo que nuestros abuelitos, muchos de ellos tienen 90, 95 años y todavía están en un estado anímico y en un estado físico muy bueno. Entonces, alrededor de cada uno de estos patrones de medida hay ciertas teorías. Pero nosotros, ¿bajo qué trabajamos? No bajo la teoría más certera, porque no hay una más certera que otra, pero sí por lo menos sobre las bases que se han generado y con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Qué es una base? Pues donde varios científicos se reúnen y dicen, pues madre, no nos pudimos poner de acuerdo, pues entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Y así nos lo enseñan y nosotros vamos transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Ahora bien, resulta que nosotros podemos saltar de una unidad a otra. ¿Qué es saltar? Pues simplemente pasar de una unidad a otra sin importar el orden. Yo puedo pasar los milisegundos a segundos o puedo pasar los segundos a horas o puedo pasar las horas a semanas o las semanas a meses, a años. Eso significa un salto. Si nosotros lo viéramos, si yo les volteara el computador un poquito, ahí vendríamos a ver algo que se llama la recta numérica, ¿cierto? Y es cómo yo puedo transformar una unidad en otra. Pero pilas, siempre que yo vaya a hacer un salto de una unidad a otra, debo tener en cuenta las equivalencias. Y debo tener en cuenta que, por ejemplo, si me están pidiendo pasar de segundos a horas, primero debo pasar por los minutos, porque yo no puedo pasar, no puedo hacer ese salto tan grande, sino que debo ir paso a paso. Debo ir escalando paso con paso. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido, muy sencillo, pero que se van a dar cuenta que, digamos que va a ser un poquito dispendioso desde la química. Entonces vamos a pasar, o vamos a convertir, que es la palabra adecuada, convertir, vamos a convertir siete meses en minutos. Y alguien que me diga qué es lo primero que tengo que hacer. A ver, ¿cuántos minutos tiene un mes, no? Dime. A ver, ¿cuántos minutos tiene un mes? Bueno, pero para saber cuántos minutos tiene un mes, hay ciertas equivalencias, como le estaba diciendo allá el compañero, miren, yo no me puedo... Y ese fue el día en que Spider-Man dejó de ser Spider-Man. Hay tres equivalencias para poder saltar y para poder saltar entre esas unidades, pues entonces tengo que ir en orden, ¿listo? Yo no puedo primero, no sé, correr y después caminar, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo absurdo, pero siempre tenemos que tener unas medidas, una... Se me fue la paloma, una... ¿Cómo podría decirlo? Siempre debe haber un orden de conversión. Siempre debe haber un orden. Y para que exista ese orden, yo debo tener en cuenta las equivalencias existentes. Yo no puedo pasar de meses directamente a minutos, porque primero tendré pasado por semanas, luego tendré que haber pasado minutos, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a convertir son esos siete meses a semanas. Pilas, y aquí voy con fórmula química y necesito que esta fórmula química sí se la aprendan, porque esta fórmula química se aplica tanto en las matemáticas como en la física. Y es... Unidad conocida por rayita igual. ¿Listo? Siempre que yo vea ese por rayita igual, quiere decir que estamos trabajando factor de conversión. Entonces, tenemos unidad conocida por rayita igual. Arriba tenemos la unidad desconocida y este marcador ya no me sirve para nada. Cambiémoslo. Unidad desconocida sobre la unidad conocida. Porque ustedes saben que en la matemática hay una ley muy importante y es que todo lo que está multiplicando se puede tachar con lo que está dividiendo. Entonces, si la unidad es la misma, yo puedo tachar las equivalencias. Fórmula general. Unidad conocida por rayita igual. Eso es un factor de conversión. Y arriba tendríamos la unidad desconocida sobre la unidad conocida. ¿Para qué? Para que apenas nosotros apliquemos la fórmula en el ejercicio, pues pueda tachar las equivalencias, lo que está multiplicando con lo que está dividiendo. Cosa tal de que siempre tenga una sola equivalencia al final. ¿Listo? Yo sé que a veces suena un poquito confuso y ustedes estarán allá diciendo, pues, pucha, no le estoy entendiendo ni pito lo que me está diciendo, pero ya lo vamos a ir desenmarañando. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir los meses a semanas. Entonces, apliquemos la fórmula general. ¿Cuál es la unidad conocida? Entonces, tenemos que son siete meses. Entonces, pilas porque vamos a irlo desenredando. Entonces, el primer paso es siete meses por rayita igual. Listo. Entonces, pila la fórmula unidad desconocida arriba. ¿A qué debo pasar los meses? Antes de pasarlo a minutos. A semanas. Entonces, vamos a decir que aquí arriba va la semana. Y la unidad conocida va en la parte de abajo. Sabemos que tiene que ir la palabra meses. Entonces, dice que un mes ¿cuántas semanas tiene? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Sí ven? Antes de poner los números, antes de meterme en los números, yo lo que hice fue aplicar la fórmula general. Unidad conocida ¿de dónde salió? Del ejercicio. ¿Cierto? Ahora, la unidad desconocida, pues, reviso a ver a qué es lo que estoy buscando pasar. Y lo ubico en la parte de arriba. Y abajo me tendrá que quedar... Sería siete por cuatro dividido en uno. Muy bien, sí, señor. Arriba tendrá, abajo tendrá que quedar la misma equivalencia. ¿Para qué? Para poderlos tachar. ¿Listo? Entonces, me dijeron que un mes tiene cuatro semanas. Siete por cuatro veintiocho. Veintiocho. Dividido en uno, pues, veintiocho. Pero lo más importante es saber en qué me dio el resultado. Se reemplazan los valores de meses y quedan semanas. Se extraquen los valores iguales, muy bien. Meses que están multiplicando se van con meses que están dividiendo y la respuesta me queda en semanas. Si yo no tacho las equivalencias, si yo no le hago esa X a la equivalencia, es como si no estuviera haciendo nada. Eso es lo importante. Debo tachar las equivalencias y tienen que ser igualitas. Si aquí dice meses, acá también dirá meses. Si aquí dice semanas, acá también dirá semanas. Si aquí dice kilogramos, acá también dirá kilogramos. Porque las equivalencias tienen que ser idénticas. ¿Listo? Ya lo convertimos a semanas. ¿Podemos pasar las semanas a minutos o hay algo más antes de llegar? Hay algo mal. Entonces, vamos con el punto B. Vamos entonces a coger esas 28 semanas que acabamos de relacionar por rayita igual. Eso se llama un factor de conversión. Ahora, revisamos. Entonces, dice que algo más pequeño que una semana es un día. Entonces, serían siete días dividido en una semana. Semanas. Listo, muy bien. Entonces, dice que una semana ¿cuántos días tiene? Siete. Siete días. Muy bien. Entonces, sigamos multiplicando. 28 por 7, ¿cuánto nos da? 196. Gracias. 196. Yo aquí lo estaba haciendo en la vieja escuela, pero gracias. 196. Y lo más importante es en qué nos dio. esa equivalencia. Yo siempre les digo a ustedes, ¿les dio en perro, gatos, caballos, puercos, o en qué les dio? Entonces, ustedes lo que hacen es tachar las equivalencias. Semanas que están multiplicando se van con semanas que están dividiendo y la respuesta nos va dando en días. Días. Eso quiere decir que 28 semanas tienen 196 días. ¿Podemos seguir a minutos o hay algo más grande que el minuto? Horas. 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 Entonces, vamos por el punto C. 196 días por rayita igual. Y dice que días abajo y lo voy a pasar a horas, pilas, horas, porque un día no tiene 60 minutos. Ah, bueno, horas, 24 horas. Un día, ¿cuántas horas tiene? 24. Entonces, dice que 196 por 24, ¿cuánto nos da? Alguien que tenga la calculadora a la mano, por favor. 4704. 4704. Y lo más importante, días que están multiplicando, se van con días que están dividiendo, y la respuesta me da en horas. ¿Ahora sí puedo pasar las horas al minuto? Sí. Sí, Ahora sí ya vemos la luz al final del túnel. D, 4704 horas por rayita igual. Abajo siempre irá la equivalencia que está multiplicando, es decir, horas. Y arriba, lo que busco, minutos. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 60 minutos, muy bien. 4704 por 60, ¿cuánto nos da? 282.240. 282.240. ¿Qué? Horas que se van con horas que están dividiendo y la respuesta me da en minutos. Y voy a leer la pregunta, decía, convertir siete meses en minutos. Fíjense que primero pasamos los meses a semanas, luego las semanas a día, los días a horas, y las horas a minutos, porque yo no puedo saltar de una equivalencia a otra de inmediato. Es decir, yo no me puedo desorganizar en el proceso. Debo hacer todo el proceso matemático para poder llegar a la respuesta. Claro, me falta la respuesta escrita del ejercicio. Siete meses tienen 282.240 minutos. Hay ejercicios que son mucho más largos que estos, ¿cierto? Al principio se veía sencillo, convertir siete meses en minutos, eso se ve botadísimo, pero lo que lo vuelve complejo y lo que lo vuelve interesante es el proceso matemático, químico y físico que se realiza, ¿cierto? ¿Por qué matemático? Porque tuvimos que multiplicar y dividir, ¿cierto? Siete por cuatro 28 dividido en uno 28, 28 por siete 196, dividido en uno 196, 196 por 24, 4704, dividido en uno pues 4704, 4704 por 60, 282.240, dividido en uno pues 282.240, implícita la matemática, ¿por qué físico? Porque la física es la que nos dice cuál es la equivalencia, la física nos dice que un mes tiene cuatro semanas, la física nos dice que una semana tiene siete días, la física nos dice que un día tiene 24 horas y que una hora tiene 60 minutos, ¿y dónde viene la química? Pues la química es el factor de conversión que estamos haciendo, estamos aplicando una fórmula química para poder determinar ese proceso. En las matemáticas ustedes trabajan algo que se llama la regla de tres, ¿sí? ¿Sí han escuchado eso de la regla de tres? ¿Sí? ¿No? ¿Ni idea? Pues bueno, es que si una magnitud aumenta la otra también. Eso, en la regla de tres tenemos siempre algo que es desconocido, pero tenemos una regla principal, y es que si una magnitud aumenta, la otra también lo hará directamente proporcional. Entonces, esa regla de tres también funciona dentro de los factores químicos. cuando hablamos con un profe de matemáticas o hablamos con el profe de física, que ellos utilizan más regla de tres que factor de conversión, yo les puedo llegar a decir, yo puedo convertir esto por medio de factor de conversión químico, yo puedo convertir siete meses en semanas, y rápido lo hago, y ellos me dicen, hay otro método que se llama la regla de tres. Entonces, las dos cosas sirven como factor de conversión, pero las usamos en diferentes momentos. Aquí la estamos usando desde la química, allá ellos utilizan la regla de tres, desde la física y desde la matemática, pero los dos procesos llegan al mismo punto, llegan al mismo fin, ¿listo? ¿Qué me interesa de esto? Que cuando nosotros aprendemos a aplicar esa fórmula básica, esa fórmula que nos va a permitir realizar factor de conversión, yo lo puedo hacer con cualquier magnitud y con cualquier unidad, o sea, yo me puedo mover desde la masa, yo me puedo mover desde el volumen, desde la temperatura, ¿se acuerdan que hacíamos factor de conversión pasando de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados? ¿Se acuerdan que también lo hacíamos? Y es simplemente conocer ¿qué? Las equivalencias. Hay unas que conocemos por supuesto porque la vida nos obliga a conocerlas. Entonces, por ejemplo, el tiempo lo manejamos muy bien, pero yo sé que se nos dificulta un poquito más la masa si yo les hablo de Armstrong, por ejemplo. El Armstrong es una unidad, es un patrón de medida que me permite determinar la cantidad de materia que hay en un cuerpo. El Armstrong fue el que fue a la luna. Pero ese es Neil Armstrong y yo estoy hablando de los Armstrongs que son como el patrón de medida. Son los hijos. ¿Son los hijos? ¿O los nietos? No son los hijos, no, no son los hijos, pero sí tienen relación. A veces cuando los científicos hablan de cierta categoría o de cierto tema y necesitan darle nombre a algo, pues simplemente buscan un nombre que funcione. Entonces, por ejemplo, si yo me inventara en este momento algo así súper revolucionario, yo le podría poner mi nombre, ¿cierto? Porque mi nombre es supremamente extraño, pero eso no quiere decir que esa persona sea quien haya hecho el proceso investigativo, sino que de esa forma lo determinaron. Entonces, por ejemplo, pongo algo muy sencillo del Mendelevio. El Mendelevio es un elemento de la tabla periódica y le pusieron así en honor a Dmitri Mendeleev, pero no quiere decir que Dmitri Mendeleev sea quien lo haya encontrado, simplemente a alguien se le ocurrió ponerle de esa manera en honor a Dmitri Mendeleev, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Sí se relaciona, porque claro, cuando uno le dice en Armstrong, uno dice, pues pucha, este es Niels Armstrong, el que llegó a la luna, ¿cierto? Pero no es que él haya trabajado sobre esa composición química, simplemente a alguien se le ocurrió ponerle de esa manera, ¿vale? Pero bueno, vale la acotación porque por lo menos sabemos que estamos ahí hablando de personas importantes, ¿no? Bueno, entonces, resulta que estas unidades en la química son cuatro básicamente, masa, volumen, longitud y densidad, esas son las que nosotros más trabajamos en la química, pero también podemos hacer factor de conversión para temperatura, electroquímica, que la electroquímica es la de la electricidad, entonces podemos pasar de amperios, por ejemplo, lo podemos pasar a voltios, o de voltios a julios, esos julios también los podemos pasar, digamos que intensidad de corriente eléctrica, entonces también saltamos ahí, también tenemos un factor de conversión de la masa en moles, entonces la unidad de masa atómica, yo sé que ustedes se acuerdan ahí que cogíamos la tabla periódica y sumábamos las masas atómicas de los elementos y después las pasábamos a moles, entonces todos ellos son factores de conversión, a veces los hacemos en la cabeza solitos y ya rápido, eso es volando, pero otras veces necesitamos de las tablas de equivalencias, pero no nos podemos dejar atortolar del proceso, ¿listo? voy a tomarle foto al tablero para poderse las enviar, ustedes vayan tomando nota y hacemos más ejercicios, cosa tal de que ahorita en el taller pues no les vaya a quedar tan complicado, pilas porque cada ejercicio del taller lleva sus punticos implícitos, a este se veía muy sencillo pero fíjense que tuvimos que hacer cuatro factores de conversión para poder llegar a la respuesta final, entonces tengan cuidado con eso, no se dejen engañar, listo mis amores, ahí se fue la foto, bueno, entonces vamos con más ejemplos, ¿cuándo uno aprende a manejar estos factores de conversión? cuando los hace constantemente, entre más se hagan, más se trabajen, pues más rápido los entendemos, pero si los olvidamos, pues como todo en la mente, ¿no? Se atrofia, se olvida, se pasa a una zona donde ya no tenemos acceso, bueno, vamos a hacer entonces este, profe, dime, la clase se está grabando, entonces no hay problema, bueno, este, un recipiente contiene, también se pueden hacer en forma de ejercicio, un recipiente contiene, cuatro mil trescientos mililitros, cuatro mil trescientos mililitros, pilas, esto es un símbolo que hace que la palabra sea más cortica, y también debemos aprenderlos, si yo veo esa ml, pues voy a saber que se refiere a los mililitros de alcohol, de alcohol, ¿a cuántos litros equivale este volumen? ¿a cuántos litros equivale este volumen? Entonces del ejercicio podemos determinar varias cositas, lo primero que determinamos es el patrón de medida, es la unidad, patrón, lo más importante dentro del ejercicio, y en este caso ¿cuál es la unidad patrón? ¿es masa, es tiempo, es densidad, es volumen, es temperatura? ¿cuál es la unidad patrón? ¿qué ustedes pueden deducir del ejercicio? Se los leo, un recipiente contiene 4.300 mililitros de alcohol, ¿a cuántos litros equivale este volumen? ¿cuál es la unidad patrón? ¿es masa, es tiempo, es longitud, es temperatura, es volumen, es intensidad de candela? ¿cuál es? El volumen. Es volumen, muy bien, la unidad patrón es el volumen, a eso vamos a trabajar, o sea que de inmediato lo que nosotros hacemos es buscar en el cuaderno o buscar en nuestra mente cuáles son esas equivalencias y para ello recuerden que ya hicimos una tablita y esa tablita nos indicaba las equivalencias y el paso que existe entre una unidad y otra. Entonces, para ello lo que tenemos que trabajar es en la unidad que es el volumen identifiquemos dos cosas importantes la primera tenemos los mililitros y la segunda tenemos que convertirlos a litros el resto de la información puede que sea basura puede que sea simplemente un distractor ¿listo? entonces pilas primero identificamos unidad patrón y después miramos cuáles son las unidades que debo convertir ahora vamos a empezar a dar solución a este ejercicio y para empezar a dar solución a este ejercicio ¿qué debo hacer? ¿quién me ayuda con el ejercicio? no todos al tiempo que me colapsa la fórmula la fórmula muy bien Mariana dice que unidad conocida por rayita igual unidad desconocida sobre unidad conocida esa es la fórmula ahora reemplacemos valores aquí la pregunta es ¿profe siempre tenemos que escribir la fórmula? pues no dejémosla como en un lugar visible así como yo la dejé en el tablero cosa tal de que la tengamos a la mano pero que no la tengamos que estar escribiendo todo el tiempo ¿listo? la podemos encerrar en una nubecita algo bonito para saber que es la fórmula que estamos trabajando pero no la escribimos todo el tiempo en el ejercicio si ustedes quieren hacerlo para que se la aprendan háganlo si no no hay ningún problema ¿listo? ahora como ya conocemos la fórmula entonces ¿qué es lo que hacemos? pues el factor de conversión pregunta ¿puedo pasar los mililitros a litros directos? sí no hay nada que me lo impida entonces ¿cómo lo hago? digo que unidad conocida cuatro mil trescientos mililitros por rayita igual ¿quién tiene que ir abajo? los mililitros los mililitros ¿quién tiene que ir arriba? los litros los litros porque es el que me tiene que sobrevivir es el que tiene que quedar vivo y digo entonces ¿qué? un litro un litro ¿no es al revés? un mililitro no porque ¿quién es más grande? ah sí sí el litro sí el litro eso el litro un litro ¿cuántos mililitros tiene? mil no mil mililitros muy bien eso sin dudarlo mil mililitros y pilas porque así como Héctor se dio cuenta que cambiamos la posición del uno ¿cierto? antes dividíamos en uno ahora vamos a multiplicar y es porque hay unas equivalencias que son más grandes que otras por eso antes de ubicar los números yo lo que hago pero ese es otro tipo de conversión ¿cierto profe? dime amor ese es otro tipo de conversión ¿no? es el simple ¿cierto? o sí es el mismo es el mismo factor de conversión algunos lo llaman inverso pero es el mismo factor de conversión se aplica de la misma manera y da igual lo primero que hacemos es entonces ubicar profe alguien está hablando ¿quién habla? yo 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 que si da igual a que digamos que pasemos de mililitros a litros y de litros a mililitros se divide y se multiplica ¿no? igual primero se multiplica y después se divide siempre se hace lo mismo primero se multiplica y después se divide sin importar los números siempre es la misma base multiplica y divide siempre ¿qué es lo más importante? ubicar bien las equivalencias lo que me vaya a permitir tachar porque si yo me equivoco en las equivalencias de ahí en adelante changos graves tenemos problemas entonces ¿quién va abajo? mililitros ¿por qué los mililitros van abajo? porque es el patrón que yo conozco y lo que me dieron en el ejercicio ¿quién va arriba? lo que estoy buscando ¿qué es lo que busco? lo que me pregunta el ejercicio y ahora sí miramos en la tablita entonces en la tablita que ustedes tienen ahí a la mano dice que un litro un litro tiene mil mililitros pilas con estas equivalencias y la posición de ellas este uno puede estar arriba o puede estar abajo ¿listo? eso de qué depende del tamaño de la unidad hay unidades que son grandes y hay unidades que son pequeñas por esa razón debo tener muy clara ubicación de los patrones de medida o de las equivalencias y después me meto con los números ¿quién me ayuda con los números? pues las tablitas porque esto a pesar de que debería ser de conocimiento público y que tenemos que aprendérnoslas con el paso del tiempo pues mientras que tengamos a mano la tablita ¡fabuloso! ¿listo? ahora sí hagamos la operación cuatro mil trescientos por uno ¿cuánto nos da? cuatro mil trescientos cuatro mil trescientos cuatro mil trescientos dividido en mil cuatro punto tres perfecto amor muchas gracias cuatro coma tres mililitros que están multiplicando se van con mililitros que están dividiendo y la respuesta nos quedó en litros un ejercicio que a simple vista se veía complicado que se veía difícil pero un solo factor de conversión y hallamos la respuesta respuesta escrita cuatro mil trescientos mililitros equivalen a cuatro coma tres litros esa respuesta escrita ¿qué es? carreta lo que ustedes me quieran decir en esa respuesta escrita ¿de dónde sale esa carreta? del ejercicio si usted quiere volver a copiar todo el ejercicio hágalo no hay ningún problema si quiere ser sencillamente decir cuál es la equivalencia también lo puede hacer porque lo más importante que es el resultado o sea que no se me vayan a echar tanto cabeza al tema de la respuesta escrita de ay cómo le escribo ahora a la profe que esto dio cuatro coma tres no lo más importante es la respuesta la respuesta numérica pero también debe existir una respuesta escrita ¿listo? hagamos otro ejercicio porque haciendo ejercicios es que podemos ir entendiendo el tema es supremamente fácil siempre va a ser lo mismo se multiplica y luego se divide pero lo que tenemos que tener en cuenta son las equivalencias esas tablitas no se nos pueden perder por lo menos mientras que nos las aprendemos vamos a hacer otro ejercicio entonces dice que corremos esta vaina alguien no ha entendido alguien que diga profe yo estoy re contra re re perdido así que mejor dicho no entiendo ni un carajo de lo que usted está hablando profe una pregunta si no puedo hacer un ejemplo como el de como el primero que usted dijo que tenía que hacer dos factores de conversión creo que que si hacemos uno de esos que tenga varios factores de conversión si por favor vamos a hacer uno de distancia entonces miren la distancia entre el colegio la distancia entre el colegio y la casa y la casa es de 6.2 kilómetros la distancia es de 6.2 kilómetros un poquito lejos del colegio ¿no? es a convertir convertir a centímetros a la vaina complicada que tenemos una magnitud muy grande y la vamos a pasar a una chiquitica pero vamos a hacer el proceso entonces arranquemos con esto ese sol significa solución ¿no? no es que ustedes me van a interpretar por allá mal el sol significa solución y vamos a tener diferentes pasos ¿por qué? porque resulta que hay una unidad muy grande contra una unidad muy pequeñita pregunta entre kilómetros y centímetros ¿qué unidad se encuentra? ¿qué habría entre kilómetros y centímetros? metros metros muy bien Dani metros o sea que lo vamos a tener también presente primero vamos a tratar temas de distancia es decir que la unidad patrón es longitud busquen tablita de longitud esa es la primera la primera clave para resolver el ejercicio segunda clave nos están pidiendo que pasemos de kilómetros a centímetros pero no nos podemos olvidar de los metros ¿por qué? porque es lo que nos indica la tabla entonces busquemos la tabla por favor para que se den cuenta cómo estamos haciendo el proceso entonces miren en la tablita dice que tenemos kilómetros metros decímetros y centímetros o sea que tenemos que pasar por esos cuatro procesos ¿listo? vamos a ver si es necesario pasar por los cuatro procesos o si en algún momento podemos hacer un salto sin ningún problema ¿listo? vamos a empezar entonces dice que 6.2 kilómetros por rayita igual ¿quién va abajo? kilómetros kilómetros ¿quién va arriba? vamos para los metros ¿quién va arriba? metros muy bien y dice que ¿cuál es más grande? ¿el metro o el kilómetro? el kilómetro el kilómetro ¿un kilómetro cuántos metros tiene? 100 100 ¿sí? ¿100 metros? ¿seguros? sí, perfecto 100 metros ahora dice que no, mil un kilómetro tiene mil metros Dani un kilómetro mil metros ya me estabas haciendo dudar un kilómetro tiene mil metros ahora 6.2 por mil ¿cuánto nos da? 6.2 por mil 6.200 6.200 muy bien dividido en uno pues 6.200 y tacho las equivalencias que son iguales kilómetros con kilómetros se van y la respuesta me queda en metros como no he encontrado la respuesta que es en centímetros pues vamos a hacer otro factor de conversión ¿cuántos factores de conversión hacemos? dependiendo del ejercicio o la cantidad que sean necesarios hay ejercicios que se resuelven en un solo factor de conversión hay ejercicios que se resuelven en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 factores de conversión eso depende de qué de qué tan grande es una magnitud comparada con otra ¿listo? vamos entonces 6.200 metros por rayita igual esos metros los podemos pasar a centímetros ¿cierto? de inmediato entonces metros va abajo centímetros va arriba ¿quién es más grande? ¿el centímetro o el metro? el metro el metro el metro entonces ¿dónde se pone el uno? en la magnitud más grande un metro en 100 centímetros muy bien ¿por qué se pone el uno? porque es la magnitud más grande ahí es donde va ubicado el uno ese es el tip yo ubico el uno donde esté la magnitud más grande bien sea arriba o abajo pero donde la magnitud esté más grande ahora 6.200 por 100 ¿cuánto me da? 620.000 creo 620.000 confírmeme en esa información por favor sí profe metros con metros se van y la respuesta me da en centímetros y me estaba diciendo el ejercicio convertir 6.2 kilómetros a centímetros entonces quiere decir que este niño debe caminar 620.000 centímetros para llegar desde su casa al colegio o desde el colegio a la casa ¿cierto? entonces aquí dice que 6.2 kilómetros equivalen a mí me gusta hacerla así cortica pero si ustedes quieren darle más más proceso no hay lío equivalen a 6.000 620.000 centímetros y eso es todo el ejercicio mismo nos va determinando cuántos factores de conversión tenemos que ir realizando si yo no conozco las equivalencias que tengo que hacer ¿dónde las busco? si yo no conozco las equivalencias ¿dónde las busco? en las tablitas ¿cómo así? en las tablitas que les di la clase pasada si yo no no conozco la equivalencia pues busco por internet busco en un libro busco en las tablas que yo les di para poder saber cuál es la equivalencia y a cuánto deben pasar ¿listo? este era un ejercicio de longitud hagámonos uno de masa vamos a convertir algo en masa vamos a pasar entonces por ejemplo hagámonos uno de acá del libro cosa tal de que también les vayan desenredando los ejercicios que tienen que hacer para la actividad este ¿cuántos kilogramos de azúcar hay en 600 gramos de esta? entonces ¿cuántos kilogramos de azúcar kilogramos de azúcar hay en 600 gramos de esta? una libra y 10 gramos una libra y un gramo y 100 gramos creo que es 100 gramos más bueno alguien por ahí ya lo desenmarañó pero lo vamos a hacer en factor de conversión vamos a hacerlo al modo difícil Martín la idea no es que todo sea sencillo en la vida un kilo y 100 gramos creo que es me salió así espontáneamente si es que profe Martín no se compara con nosotros listo listo vamos a mirar a ver si todavía es un simple mortal como nosotros Martín es superior eso vamos a ver si es un semidioso o es un simple mortal como nosotros bueno entonces dice que ¿cuántos kilogramos de azúcar hay en 600 gramos de esta? entonces pilas con esto y creo que Martín por ahí tenía un errorcito chiquito y ya les vamos a demostrar por qué solución entonces dice que vamos a pasar de kilogramos a gramos lo primero que identificamos es que la unidad patrón ¿cuál es? kilogramos no ah no patrón ahí toca buscar ¿cuántos gramos hay? masa masa muy bien unidad patrón recordemos que la unidad patrón es la masa el volumen la distancia el tiempo la temperatura y se me acabaron los dedos pero siguen de ahí para allá ¿listo? entonces la unidad patrón es masa ahora tengamos en cuenta que vamos a pasar de kilogramos a gramos ¿hay algunas unidades intermedias entre los kilogramos y los gramos? ¿sí o no? no ¿y las miligramos entonces? los miligramos los miligramos son más chiquitos que los gramos que los gramos ¿cuál es más grande que un gramo? una onza una libra una libra una libra una libra listo una libra y uno en kilogramos es más grande que la libra o sea que la única que tenemos a intermedia son las libras rápidamente ¿cuántos factores de conversión tenemos que hacer? háganlo mentalmente dos 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 factores de conversión muy bien ya le estamos cogiendo el tiro dos factores de conversión arranquemos la A entonces sería seiscientos gramos seiscientos gramos por rayita igual y dice que los gramos van abajo ¿cierto? podría poner los kilogramos arriba directo pero yo quiero una libra a libras yo quiero yo quiero que pasemos primero a libras aunque lo podríamos hacer directamente y dice que ¿qué es más grande? ¿una libra o un gramo? una libra una libra un gramo más grande entonces ubico el número uno ¿si vieron cómo se ubica ese número uno? depende de qué del ejercicio donde esté la unidad grande ¿una libra cuántos gramos tiene? colombiana 500 500 gramos 500 500 gramos ¿por qué dije que los americanos no roban? porque ellos tienen nomás cuatrocientos cuarenta y seis gramos nos están robando hay treinta y cuatro gramos los cinco de madres esos bueno vamos entonces con seiscientos gringos pinches gringos sí ¿seiscientos por uno? seiscientos dividido en quinientos uno coma uno coma por ahí eso nos da calculadoras uno coma dos gracias amor uno coma dos y la respuesta lo más importante es gramos que están multiplicando se van con gramos que están dividiendo y la respuesta nos quedó en libras y ahora sí vamos a pasar esa libras a gramos entonces punto B a kilogramos ¿no es? a kilogramos profe a kilogramos muy bien gracias uno punto dos libras por rayita igual es que a veces como que se me cruzan los cables uno punto dos libras por rayita igual ¿quién va abajo? las libras las libras ¿y quién va arriba? los kilogramos los kilogramos muy bien y ahora digo ¿quién es más grande? ¿el kilogramo o la libra? el kilogramo un kilogramo tiene ¿cuántas libras? dos creo dos libras muy bien listo y dice que uno punto dos por uno dividido en dos ¿cuánto nos da? cero punto seis cero punto seis gracias cero punto seis ¿qué? entonces las libras que están multiplicando se van con las libras que están dividiendo y la respuesta me queda en kilogramos ¿hallamos la respuesta? sí sí porque tenemos los kilogramos entonces dice que la respuesta es seiscientos gramos equivalen a cero punto seis kilogramos ¿listo? todo realizado por medio de factores de conversión ¿dónde yo creo que ustedes se me pueden confundir? en la posición del uno ¿dónde ubico el uno? donde se encuentre la magnitud más grande ¿listo? primero ubican las letras los símbolos y después si se meten con los números ¿de dónde sacan los números? el uno en la en la en la equivalencia más grande en el patrón de media más grande y el resto sale de conocimiento o de tabla o de lo que investigamos por internet o en un libro ¿listo? algunas de ellas nosotros no las conocemos porque son muy difíciles son complicadas pero sí tenemos herramientas que nos las brindan ¿listo? entonces por ejemplo yo les podría decir en este momento así rápido para irnos al descanso si yo hablo de gotas ¿cuántas gotas tiene una cucharadita? perdónenme ¿cuántos mililitros tiene una cucharadita? cinco cinco mililitros muy bien ¿cuántas gotas son un mililitro? dieciocho 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 gotas perfecto ¿cuántos metros tiene un kilómetro? ¿cuántos qué? ¿cuántos metros tiene un kilómetro? mil 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 muy bien ¿cuántos centímetros tiene un metro? cien cien ¿cuántos días tiene una semana? siete siete ¿cuántos días tiene un mes? veinte depende depende treinta treinta y uno bueno el estándar es treinta y uno de veintiocho estándar treinta veintiocho fue pucha bueno sí bueno ahí les admito entonces hay el problemita ¿cuántos gramos tiene una libra colombiana? quinientos 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 ¿cuántos kilogramos tiene una tonelada? ah yo qué sé muchos ah muchos ahí sí los corché ¿no? dos ah entonces cuando se corchan ¿qué es lo que tienen que hacer? buscar la equivalencia para ahí sí poder realizar el factor de conversión ¿listo? mis amores vamos a ir a descanso vamos a tomar algo si los datos nos alcanzan pues volvemos y nos conectamos y si no yo les aviso por el grupo ¿vale? si no les escribo nada nos conectamos normalmente ¿listo hijos? ¿cuántas personas estaban dando la clase? dos porque la profe vale por dos gracias Dani por el ejemplo muy amable bueno mis amores juiciosos ya nos vemos vamos a tomar algo vale profe chao listo chao me voy a quedar hasta que todo el mundo se vaya no Martín también vayas a tomar algo carajo todos tenemos derecho a tomar a tomar algo Gracias.